¡Coronel! ¡Oye! ¿Me quieres pegar? Sí, ya voy. ¡Ah! 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 Entonces, 1A, Boches, escuadrilla no más! Nos acercamos al objetivo. ¡Atentos muchachos! Recibido Shooter, 6-2. Aquí Shooter 2, captado. Nos espera un buen follón, así que prepararos bien. A todos que se muevan, os lo cargáis. Aplastemos a los reventes. Nomad 6-1, acaba con los enemigos de la carretera. Nomad 6-2, obra es blanco. Muy bien. Por cierto, nos respalda la resolución 2-1-5-6 de la ONU. Ataclad a discreción. Que la OTAN se sienta orgullosa. Recibido líder, iniciamos ataque. Ya que vamos. ¡Arcillero, fuego! ¡Barraste a esa posición! Shooter, aquí Nomad 6-1. Tenemos un vehículo enemigo en la carretera. Eliminadlo. ¡R-P-G! ¡R-P-G! ¡Eliminadlo antes de que disparen! ¡Muy bien! ¡Mata a los otros! ¡Buen trabajo! ¡Baseaba con el resto! ¡Mata a los otros! ¡Suter 1! ¡Hay varias unidades enemigas en el puente! ¡Suchulo no deja de pasarles materias! ¡De aquí ese cerdo! ¡Aplastadlos! ¡Aquí Dagger 3! ¡Coordenadas confirmadas! ¡Pasamos al ataque! ¡Baja confirmada! ¡Me encantaría saber quién pertrecha a esos cerdos! ¡No man 6-1! ¡Acaba con los RPG de las azoteas! ¡6-2! ¡Avanza por la calle Mayor! ¡Aquí Dagger 3! ¡Aquí Dagger 3! ¡Espera! ¡Espera como el de nuestro circuito! ¡Espera como la planificación! ¡Aquí Dagger 3! ¡Espera como el de sus perros del cerdos! ¡Espera que la gente verá! ¡Espera como el de sus ratas! ¡Sigue atacando! ¡No pares! ¡Veículos enemigos eliminados! ¡Esta noche pagamos la primera ronda! ¡Nomads! ¡Cuidado con esas posiciones! ¡Rodeadlas y evitad el fuego enemigo! ¡Veo el blanco! ¡Allá voy! ¡A la derecha! ¡RPG! ¡Aquí 6-2! ¡Los atados! ¡Rodeadlas! ¡Shooter 1! ¡D-Ray! ¡Nos vamos al suelo! Voy en camino ¡Nomads 6-2 ha caído! ¡Rodeadlas 6-2! ¡Informe de mi avión! ¡Vacimos de otros unidades terrestres! ¡A ellos! ¡Estamos aquí! ¡Heridas bebes! ¡El párbaro está destrozado! ¡Pero mis chicos están bien! ¡Rodeadlas 6-1! ¡Adelántate! ¡Te seguiré cuando acabe aquí! Recibido Besos de Kain, detriba este helicóptero ¿Hay alguna banda? Vamos a rescatar ¡Fuego, fuego! Besos de Kain, continuamos Solter 1, mi artillo no se ha cargado el Kain Repito, pájaro enemigo derribado Eso es, muy bien Solter 1, detecto muchos rebeldes en tierra Solter 1, recibido A todas las unidades, seguid atacando Abre fuego Vamos, hay muchos anglos No los dejes en paz, cárgatelo Muy bien, seguid atacándonos Adiós a la arcena Puede abajo ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Aquí no más seis! No más seis, no más ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Soter 1 a todas las unidades Resistencia terrestre eliminada Calmaos, acto al fuego Área asegurada Nomad 6-1 y 6-3 Rodead el perímetro y aseguraos de que nadie se esconda entre los edificios Recibido Recibido Número ¡Fuego, fuego! ¡Suscríbete al canal!